El estado de Guerrero es tierra de gallos finos En el rancho de Salitres es donde nació este amigo José de Paz es su nombre Por muchos es conocido Cuando tenía 15 años se fue pa' Estados Unidos Ayudará a sus hermanos y a sus padres muy queridos En Florida y Carolina Trabajo para los gringos Porque le sobra valor Tiene parqueado un 300 Lo trae muy bien arreglado en el norte de Carolina Seguido lo ven paseando Y un saludo ahí para mi hermano Hugo de Paz Y para todos los trabajadores de SR Cancru Mi puro guerrero compa No hay mal que por bien Que no venga, que solo lo sabemos bien Cuando él estuvo encerrado Aprendió muy buen inglés Por eso muchos gabachos Hacen negocios con él Santiago, Santiago, Miguel y Juan Yo y mi compadre Hugo Siempre jalamos parejo De eso yo estoy bien seguro Cuando hablo de mis hermanos Siempre me lleno de orgullo Aquí termina el corrido Ya me voy a retirar Aquí les tiendo mi mano Para el que quiera mi amistad Ya se despide de ustedes El compadre José de Paz